Para todos nosotros es una situación de incertidumbre y estas situaciones hacen que, como que no sabemos qué va a pasar mañana ni dentro de una semana, nos van a confinar, voy a poder ir a ver a mis abuelos, puedo ir a ver a mis padres o gente que necesita cuidados, eso genera una ansiedad. ¿Y cómo se puede manejar y cuáles han sido estas recomendaciones que hemos hecho desde la sociedad? Pues cosas de bastante pero grullo de sentido común. Uno, mantener los hobbies. Es verdad que hay mucha gente que le gusta ir al gimnasio y eso no ha sido viable, pero ¿qué se ha hecho? Pues los gimnasios se han ido adaptando, ahora hacen las clases online o a veces la gente lo que iba haciendo era recorrer el pasillo arriba abajo de casa. Pues mantener estos hobbies, tanto de deporte, de lectura, hacer macramé, esto libera ansiedad, hace que nos relajemos y por eso son importantes los hobbies. De la misma manera que los hobbies liberan estas endorfinas y esa tranquilidad, también las relaciones sociales. Por tanto, a pesar de que en ciertas situaciones es difícil mantener ese contacto presencial, gracias a estos medios como el que estamos utilizando ahora, hace que podamos mantener esos vínculos familiares y de amistad tan importantes también para disminuir la ansiedad. La última recomendación que también hacíamos era a lo mejor no estar tan pendiente de los medios de comunicación, porque las noticias no van cambiando tanto y estar pendientemente constante. 24 horas de lo que se está emitiendo a lo mejor no tiene mucho sentido y es más sano mentalmente dosificarlo. Pues lo veo por la noche, lo veo o por la mañana y por la noche y ya es suficiente, no hace falta estar pendiente constantemente.